¿Qué tal familia deportiva? Es un gusto saludarles. Yo soy Majo González y tengo el honor de estar en este proyecto, el episodio número 2 de Titanes Paralímpicos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, un atleta que estará representando a México, que ha representado a México en muchos eventos importantes, muy importantes en taekwondo. Pero Fer Vargas, es un honor estar contigo, es un placer, de verdad te lo digo, no de sobra la palabra honor, para mí de verdad es un honor tener a una representante, un atleta que me representa como país y estoy muy contenta de estar contigo. Fer, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que también me emociona mucho estar aquí, platicar un poco y pues es un placer estar contigo hoy. Mira, yo sé que la gente normalmente cuando dice es atleta, se prepara, seguramente me gana en todo, pero para mí también es muy importante conocer a la persona. Ahorita vamos a platicar de tu carrera, vamos a platicar de todos tus logros, porque medalla de oro en Juegos para Panamericanos, subcampeona mundial, estás en preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024. ¿Quién es Fer Vargas? Pues mira, creo que es, dejando de lado el deporte, soy alguien que siempre ha ido por sus sueños, que le ha costado y que las oportunidades que se las ha presentado, pues las ha tomado. Me gusta que me recuerden o conocer a las personas y que siempre se lleven como un buen sabor de boca. ¿Te gusta que te recuerden de una manera amable? O sea, ¿cómo te gustaría, más allá del atleta, cómo te gustaría que piensen o cómo te gusta que piensen sobre ti? Sí, pues una persona amable, una persona que está, que el día de mañana si tú le mandas un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Necesito esto, ah, pues ahí voy a estar, ¿no? Tal vez no, este, no te voy a ayudar con los golpes porque pues fuera del combate no me gusta. Ok. Pero pues siempre tener esa persona que te puede respaldar. Oye, en espera de que se haga todo el proceso oficial tienes tu plaza al Combo a París 2024 y hace un momento platicábamos fuera del aire, por así decirlo, antes de entrar aquí, que estás entrenando ya en unos picos muy altos. Me decías, llegamos a un pico de rendimiento muy alto. ¿Cómo vives todo este proceso previo a todos los magnos eventos y sobre todo el que viene? La verdad es que no es un proceso fácil, no hemos empezado lo más, más fuerte de la preparación, pero sí ya han ido piquitos, piquitos, piquitos hasta llegar al máximo, ¿no? Entrenamos de dos a tres veces al día, entrenamos específico para cada uno de los que ya estamos clasificados. Y pues tanto gimnasio, preparación mental, preparación física, táctica, técnica, todo, todo, todo ha estado pesado. Si antes lo hacíamos, bueno, ahora lo hacemos al doble o con más intensidad, pues porque realmente la máxima justa es la más importante. Eres categoría K44 y más 65 kilogramos. Kilogramos, sí. Platícale a la gente o explícale a la gente, porque yo tuve, lógicamente, que investigarlo, ¿qué significa categoría K44? Bueno, en el combate de parateekwondo está la categoría K40, K41 me parece, que son las personas que no tienen ninguno de los dos miembros superiores. Entonces, la K44 o K43, que son las que sí van a Juegos Paralímpicos, es la ausencia de un miembro o una lesión en el nervio, no sé qué sea, flexobrachial, que son las personas que muchas veces no pueden alzar el brazo, no lo pueden mover y que, pues obviamente, respaldada por un estudio, se demuestra que tienen su discapacidad. Entonces, la K43 y la K44, que son las que van a Juegos Paralímpicos, ya sea que tengan dismelia, amputación o la lesión, son los que entrarían en esas categorías. Hablando de esto, precisamente, de la discapacidad, ¿cuál es el estereotipo que escuchas constantemente o que te han dicho constantemente con respecto al deporte, cuando te ven, cuando te conocen y dicen, ¿eres atleta? ¿Cuál es el estereotipo que dices basta, no? Sí, creo que más allá del estereotipo es como ver a las personas con discapacidad y no pensar como, ok, pueden ser atletas, ¿no? Como que siempre es de, ay, pobrecitos, o cómo le hacen, o cuando estamos haciéndonos en el gimnasio o alguna actividad, como que nos quieren ayudar para todo. Y digo, o sea, se agradece, pero muchas veces como que esa insistencia en querer ayudar cuando no le estamos pidiendo es un poco estresante. Sí, 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 claro. Sí, creo que es esa parte. Bueno, para que sepa la gente, ¿no? Eres, eres para atleta y no es cualquier cosa el entrenar siete horas diarias para que te digan, pero ¿cómo le haces? Sí, sí, o sea, sin duda, creo que una de las cosas que más sabemos es pedir ayuda. Si no puedo hacer algo, yo me voy a acercar con las personas, decir, oye, me ayudas a esto, oye, me ayudas a lo otro, pero que estén como encima de ti, como decir, oye, no quieres que te ayude, o te ayude en esto, o esto, es como más pesado emocionalmente o mentalmente, como decir que piensen las demás personas que dependemos muchas veces de las demás personas. Ya, de acuerdo. Tienes 21 años, lo platicábamos ahora hace un momento, estás estudiando. Tienes relativamente pocos años en el alto rendimiento, y digo, alto rendimiento como para atleta ya muy importante, con resultados muy importantes. Entonces, siendo una de las para taekwondoines, si es que lo dije bien, más importantes ya del mundo, con solo 21 años, ¿para ti qué representa o qué sientes cada vez que en tu dobok ves la banderita de México? ¿Qué es lo que te representa? ¿Qué sientes? La verdad es que yo creo que desde que entré a taekwondo me cambió completamente la vida, el que me dijeran, oye, tenemos la oportunidad de que vayas a representar a México, fue como de slatomo. Como dices, no tengo mucho, llevo dos años en taekwondo, antes estaba en natación, ya estaba en el centro paralímpico, pero no había tenido esa oportunidad de portar la bandera de México. Y en especial en el mundial que hubo en Veracruz, como sentir toda la emoción, ver las gradas llenas, que generalmente eso no pasa en eventos de para taekwondo. Generalmente el apoyo va un poquito más a los convencionales, y sí llega a haber gente de para taekwondo, en los de para taekwondo, pero no tanta. Y ese día saber que estaban ahí gritando México, que el apoyo era para mí, ver en mi dobok, ver las pantallas, porque al final de las peleas aparece el ganador, ¿no? Sí, sí. Creo que es algo indescriptible, es una emoción muy muy grande y una felicidad que no se compara con nada más. ¿Cómo comenzó tu interés? Porque dices que estabas en natación, me imagino que llevas muchos años en el deporte, pero ¿cómo comienzas interés por el deporte? Y en específico por decir, quiero hacer taekwondo, ¿qué es lo que más te gusta del deporte? ¿Qué es lo que disfrutas del sudar, la disciplina, el representar a tu país, o es un conjunto de cosas? En general siempre me ha gustado mucho el deporte, mantenerme en movimiento. De chiquita igual practiqué varios deportes, ya fue cuando me decidí por la natación y en natación justamente por contactos llegué con la entrenadora nacional de la selección y me dijo, oye, pues está la oportunidad, si quieres, pues toma unas clases, ves si te gusta, si no te gusta, si te acomodas y si estás lista te llevo a la competencia, ¿no? Y eso fue hace dos años casi, o sea, mi primera competencia fue de mis primeros meses practicando prácticamente taekwondo, para la redundancia, y fueron las primeras clases como de empezar a patear, que la flexibilidad, que esto, que lo otro. Digo, no fue tan intenso porque pues el cambio, ¿no?, del agua a lo que eran las patadas y toda esta parte, pero fue como de tener esa oportunidad de representar a México y creo que el sueño paralímpico siempre era la meta. Entonces aprendí a querer al taekwondo, a seguir el sueño paralímpico y pues me atrapó totalmente después de... Además tienes un, digamos, quien te guía en ese camino, una persona histórica, tienes dos entrenadoras, pero específicamente trabajando, dile a la gente con quién entrenas. Bueno, pues la entrenadora con la que yo tuve el primer contacto es Janeda Alegría, que fue entrenadora de Juan Diego, igual, oro paralímpico, y pues ahorita he estado trabajando más con la profesora María Espinosa. Nada más. Triple medallista olímpica y mundial. La verdad es que las primeras veces que iba, a veces iba más como a apoyarnos y así, antes de ser pues entrenadora oficial, y era como la emoción de verla, y ahorita la verdad es que estar trabajando con ella, que nos guíe, toda su experiencia de ambas. La verdad es que la experiencia de ambas es... es algo muy grato, y la verdad es que me da mucha tranquilidad saber que si ellas me dicen vas y pégate, voy y me pego y sé que voy a hacerlo bien. Bueno, vamos a revelar, por cierto, me puse chinita cuando dijiste los nombres, porque tú eres muy joven, pero yo lo viví, no voy a revelar mi edad, pero más o menos le pueden hacer las cuentas, pero yo lo viví en vivo, y bueno, ahorita hasta de verdad me dan... los recuerdos me llevan a eso, y yo sé que nos vas a hacer sentir exactamente lo mismo próximamente. Pero me quedé pensando en lo gratificante que es entrenar con alguien así, y no vas a revelar los secretos de tu combate, pero ¿sientes que hay algo en específico, técnica, tácticamente, que puedas mejorar y estés trabajando en eso? Sí, creo que la verdad es que... no tanto tácticamente, sino el trabajo que he estado haciendo mucho últimamente es muy mental. Ok. Creo que ha habido justamente en esta parte táctica muchos topes para dar un parteaguas de qué tengo que trabajar, qué no tengo que trabajar, y pues sí, este... Digo, la verdad es que la parte táctica yo no la pienso tanto, yo hago lo que me diga la entrenadora, pero sí está como que lo que más me he enfocado últimamente es un poco en lo mental. Ok. Pero lógicamente cambia dependiendo a la rival que te enfrentes, ¿no? O sea, me refiero para que la gente también comprenda qué distinto es enfrentar, no sé, a una taekwondoín brasileña con cierto tipo de golpes, a quien ya venciste, por cierto, o a una estadounidense. ¿La táctica cambia? Sí, sí, totalmente. De hecho, hacemos un estudio de videos de competencias pasadas, ya sea con nosotros o con otros rivales con los que vayamos a enfrentar Bahia. Se hace un análisis de patrones, de qué podemos hacer, hacemos modelaje con videos, acciones muy específicas de cada uno, o sea, no es nada más ir a pelear así. Estudiamos a cada rival y pues vamos resolviendo de acuerdo a lo que nosotros hacemos también. Ok. Estás estudiando una carrera, pero qué tan importante es también que la gente sepa y que tú entiendas que más allá del deporte debes estar preparada. Pues la verdad es que es un poco pesado el estudiar y el ser atleta de alto rendimiento, pero considero que es muy importante porque pues finalmente el deporte es por un corto plazo. Sí. Y no sabes el día de mañana qué voy a pasar y en dónde vayas a estar. Entonces, pues tener ese respaldo y más allá de ese respaldo como ante la sociedad, siento que te suma mucho como persona, te abre un panorama totalmente distinto. ¿Quién te motiva a pensar así? O sea, porque yo sé que estás respaldada, ¿no? Eres muy joven y hablar de la forma en cómo lo haces y estar con los pies tan en la tierra, ¿quién te motiva? Creo que más que motivación fue jalada de orejas. Parte del acuerdo con mi mamá fue estudiar y dedicarme al deporte. Si quería el deporte tenía que tal vez saturarme más, pero buscar la alternativa para no dejar de estudiar. Entonces sí, creo que esa motivación al principio era más regaño, pero pues al momento es algo que le agradezco. Oye, funcionó porque tenemos una representante muy importante. ¿Cuáles son tus sueños? Creo que mi mayor sueño es una medalla paralímpica, estar en lo más alto del podio y disfrutar el proceso. ¿Y quién te va a detener? Nadie. Nadie. Eso, me encanta, me encanta. ¿Qué le dirías a la gente allá afuera? Hablábamos del estereotipo que te pone, ¿no? Pero ¿qué le dirías a la gente que te ve y que dice yo quiero conseguir mis sueños como ella? Salgan de su zona de confort. O sea, yo lo hice totalmente cambiarme de deporte. No digo que sea fácil. La verdad es que sí he batallado un poco en ese aspecto porque pues obviamente es algo totalmente nuevo, pero pues finalmente es ir por sus sueños y que no tengan miedo de lo que puede pasar. Lo que del piso no pasa. De acuerdo. De acuerdo. ¿Tienes algún ídolo, ídolo a alguien que admires o que hayas admirado toda tu vida y que te haya llevado a lo mejor a pensar yo puedo y yo quiero? Pues creo que sin duda la entrenadora, la profesora María Espinosa, desde antes yo la seguía. Digo, final, no había practicado taekwondo, pero tenía la noción de quién era, tenía ese conocimiento de todo lo que había logrado. Entonces, el poder ser dirigida por ella es algo muy, muy grato. ¿Es algo que sientes que te acerca a tus objetivos? Sí, 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 totalmente. Me encanta. Y a ver, a mí me gusta conocer, ya te presentaste, ya lo platicamos, como a la persona fuera del deporte. Insisto, eres muy joven, pero igual me encanta conocer a las personas en un plano distinto. Tú ahora mismo eres paraatleta, vas en camino de ser seguramente paralímpica, de representar a México, estás muy metida en tu carrera, en el deporte, pero si no hubieras sido deportista, si no estuvieras estudiando tal vez esta carrera, ¿hay algo que te hubiera gustado ser? O sea, hay gente que me dice bombero y te vale, ¿no? Yo no, porque soy muy miedosa, pero... Pues la verdad es que estaba estudiando Ingeniería Química Industrial. Ah, nada más. Algo tranquilo. Sí, tranqui. Este... Y... Pues la verdad sí fue algo que... Que me tomó mucho tiempo tomar la decisión, ¿no? De saber que estudié en ese momento. Y creo que... Si no hubiera sido por el deporte, hubiera seguido estudiando esa carrera. Te hubieras quedado siendo Ingeniera Química. Ingeniera Química. No sé ni qué es, imagínate. Te lo pienso. ¿Qué sigue para Fer Vargas? Platícale a la gente en cuanto a eventos, lo que me platicabas del ranking, que creo que es importante. Sí, ahorita vamos al Panamericano de la Especialidad, a principios de mayo, en busca de puntos para mejorar justamente el ranking, que el ranking nos da una mejor gráfica, que es cómo vamos a pelear, los roles de pelea en Juegos Paralímpicos. Después viene mucha preparación aquí. Después me parece que viene, no sé si otra competencia, más para fogueo, para seguir sumando puntos. Campamento en Corea. Y competencia otra vez. Y ya prácticamente esa es toda nuestra preparación a Juegos Paralímpicos. Y la máxima justa que para taekwondo pelea del 29 al 31 de agosto. ¿Alguna vez has soñado con tu medalla de oro paralímpica? ¿Lo has soñado? ¿Lo has tenido como en tu mente que te lleva tanto a soñarlo? Sí, sí, sí. La verdad es que más allá de soñarlo en los entrenamientos, cuando ya no puedo de plano, es como de tienes que forjar tu medalla aquí. Y nuestros mismos compañeros, sparrings o personas que tal vez no van en este ciclo, que nos están apoyando, nos lo recuerdan y nos dan como ese plus para buscar esa medalla. Fer, ¿no tienes una idea, el honor que ha sido conocerte, el conocer tu historia, el que le platicaras a la gente, el camino que estás llevando, para ti principalmente, pero para representar a México, muchísimas gracias Fer. No, al contrario, muchas gracias a ti y pues muchas gracias a los demás por escuchar. Y que apoyen al deporte para atletas mexicanos, porque también nos representan, es muy importante que los tengamos en mente, porque estarán muchos de ellos levantando la bandera mexicana seguramente en este mismo año, en este mismo año. Así que muchas gracias al Comité Paralímpico Mexicano y Fer, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video